¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal estáis? Aquí con Vimbrastikinmen en un nuevo episodio de Fortnite Y hoy chicos estamos aquí para conseguir la estrella oculta Bueno, más o menos digamos el estrella oculto Y vamos a conseguir digamos la tercera fase de el prisionero Como estaréis viendo aquí... ¡Uy! Se me ha petado Vale, ahora Como estaréis viendo aquí está la fogata que os enseñé la última vez Porque dije que estaba o ahí abajo o aquí arriba Que os estuve enseñando más o menos Y está aquí arriba Vale chicos, os voy a explicar Una vez que encendáis la fogata ¿Vale? Una vez que encendáis la fogata Conseguís ya el poderío, ¿vale? Ya tenéis la tercera fase ¿Qué pasa si uno ya la enciende? Tranquilos, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada cuando la hayáis encendido Si por ejemplo os viene uno y ya está encendido esto No va a pasar nada Tenéis... podéis volverla a activar ahora cuando se acabe A ver, veremos a ver si... Por aquí había un enemigo Que no sé dónde está Pero bueno Más o menos os dejará volverla a encender A mí no me deja porque yo ya la tengo, ¿vale? Yo ya la tengo Pero os podrán dejar encenderla otra vez Los que no los tengáis Como que chicos, si estáis en grupo Aprovechad Y ahora vamos a ir a por el estandarte oculto El estandarte oculto, como hablamos Dijimos que estaba delante, ¿vale? Estaba delante una vez que completabais las misiones Yo ya las tengo completadas Las tendríais o una de dos en el árbol O en la casa, en la parte de arriba Como os he dicho, no sé dónde estará Puede ser que esté aquí A ver Vale, en la casa no está Vale, entonces se puede decir que estará en el árbol ¿Verdad? Eh, aquí Madre mía el estandarte Vale, chicos, pues está aquí el estandarte Como os dije, dije que a lo mejor pondría la música Para que lo encontráramos Pero bueno Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Ya sabéis Dónde se encuentra el estandarte oculto Y hay que decir que es una pasada Porque se trata del prisionero Y bueno, gente Como os he dicho, ¿vale? Aquí tenéis la tercera fase Ya se ve mejor Ya averiguaremos dónde se encuentra La cuarta fase De el prisionero Y la última La más chula Que para mí, digamos Que me ha encantado Ya vemos que aquí Ya la tenemos Con las marcas rojas Y el siguiente Digamos que va a estar Casi medio ardiendo Su... Su cuerpo Como que chicos Espero que os haya gustado mucho Vamos a ponernos también El estandarte Ya que estamos A ver Si lo... Porque me he quitado de la partida, ¿vale? Me he quitado de la partida No quería tardar mucho Y vamos a ver si tenemos el estandarte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el estandarte Tenemos el estandarte Eh... Me parece que no tenemos el estandarte ¿Verdad? Me parece que no tenemos el estandarte Por haber salido ¿Verdad? Sí Por haber salido No tengo el estandarte Chicos ¡Ah no! Sí, sí, mira Está aquí Madre mía Pensaba que no Pues bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Eh... No voy a enseñar Digamos Dónde está Eh... No voy a poner la pantalla oculta Pero bueno Si queréis verla Aquí la tenéis Aquí tenéis Se nota muy bien Dónde está Eh... El estandarte oculto Y... Dónde tenéis que ir directamente Como que chicos Mi teoría de la semana 10 Era... Eh... Digamos Sobre el estandarte Estaba así Pero no... Eh... Estaba dudando ¿Vale? Eh... Porque ya de por sí Cuando filtraron esto Ya el... Prisionero No tenía La... Máscara Y estuve pensando Pero no quería jugármela mucho A ver si había... Digamos De... Eh... Que se desbloqueaba Ahí la segunda fase Como que chicos Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis 5 o 10 likes Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la otra chavales Adiós Madre mía Como mola el... El prisionero Tienes... ¿Lo conmigo? No... Tienes... Tienes...